Nosotros vamos a hablar de música. Desde luego la que más me mola es el blues. Mejor es el bliss. Pero la que no nos gusta nada es la música infantil. ¡Para nada, para nada! A ver, decidnos qué música os va a vosotros. A mí me gusta esta. Es de mayores. ¡Para nada, para nada! ¡Para nada, para nada!